Hola, ¿cómo estamos? Estamos en el episodio de la historia de la computación y como veis aquí, nada más entrar, salen las caras y con diversos posters de los personajes más conocidos en la computación. Por ejemplo, tenemos al inventor de Zaga, que es Ian Grossley, que es la persona que trabajó para mandar un nombre a la luna en la mesa. Tenemos al inventor de látex, un lenguaje, un formato para poder crear artículos científicos y más. Y luego por aquí también tenemos a Luis Grossing, que es un pionero en comunicaciones y a ver. Esto es la entrada, como veis aquí hay emociones que están funcionando, vamos a pasar ahora hacia adentro. Y por aquel lado están algunas sensibilidades especiales que tenemos que ir bien. ¿Ok? ¡Vámosle! ¿Vale? Si mal no recuerdo, aquí había una exposición del carro autónomo. Aquí aparece uno de los micros más pequeños del mundo, que ahora mismo se han inventado. Todos estos de aquí son micros que son súper, súper pequeños. Como veis, caben en un dedal varios de ellos. ¿Veis ahí esto de aquí? Que pone Michigan, que es de la Michigan University. Ahí en la punta, en la punta es donde están cada uno de esos micros. Uno es un sensor que mide la presión, otro que mide la temperatura. Y esos lo que hacen es que obtienen energía de ondas. O sea, ahí donde veis no tienen batería ni nada. Comparado con los micros más antiguos, o sea, es muy, muy pequeño. Vamos a entrar hacia adentro. Antes de entrar a la zona de videojuegos y computación, el software, vamos a entrar aquí y vamos a ver el carro autónomo de Google. Esta era la idea de Google para el carro autónomo. Como veis, si entráis dentro, que podéis entrar dentro del carro, no hay volante, no hay nada. Lo único que hay es para controlar las ventanas y las puertas. Todos los sensores y las cámaras vienen alrededor, pero los principales vienen aquí, en la parte de arriba. Y si te das cuenta, ahí, ahí delante, en esa pantalla grande, es cómo está representando el carro, todos y cada uno de los obstáculos que hay alrededor. Si te das cuenta, el carro sabe que la ruta es la parte de redes, las pistas que son obstáculos, la diferencia entre peatones y carros, la vez a través de cuando parar. Y todo eso es, toda esa información es obtenida por los sensores y transmitida a la computadora de a bordo del carro. Entonces, sabe en cada momento cómo tiene que parar, cómo tiene que hacer, pues, todo eso. Entonces, esto es una demo, ahí donde están funcionando. Están funcionando ahí en California y, como veis, son unos carros que son bastante chiquititos y puramente eléctrico. ¿Le podéis echar un vistazo aquí? Están bonitos, ¿verdad? Toda la ciencia que lleva dentro. Vamos a la zona del software, vamos por aquí. Ah, mira, ahí pone más instrucciones. Ahí se llama, el carro se llama Firefly. Significa libélula. ¿Ves? La zona de sensores, la computadora está dentro. Y todo es puramente eléctrico. Vamos a la zona del software. ¿Cómo se crea los videojuegos? Bueno, básicamente hay muchísima gente ahí detrás. Ahí, aquí lo que vais a ver, son cómo crearon grandes de los, o sea, muchos de los grandes videojuegos que estamos jugando ahora. Por ejemplo, mirad, aquí han hecho una donación de todos los modelos que utilizaron para crear toda la saga de Warcraft. ¿Ves o pasad? Podéis ver un montón de merchandising. Podéis ver todas y cada una de las entrevistas que hicieron a los desarrolladores. Muchísimas gracias. 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 si quieres crear un programa yo vengo aquí uy, esto está en coreano, vamos a comprarme en español están haciendo de repetir de hacer, de aquí viene con bloque el programa que estoy haciendo en el momento en que yo ejecute el programa este muñequito va a hacer una serie de cosas aquí tengo a mi astronauta yo quiero que agarre el laberinto ¿qué es lo que tengo que hacer? avanzar girar hacia la izquierda, avanzar, girar hacia la derecha avanzar, girar hacia la izquierda avanzar, girar hacia la izquierda derecha y seguir bueno, pues entonces tengo que hacer avanzar si hay caminano en frente si hay caminano en frente avanzo si hay caminano en frente avanzo entonces luego giro a la izquierda y luego avanzo vamos a ver qué es lo que hace esto ahora mismo, tal cual dice que yo lo tendría que hacer con una serie de bloques uy se está haciendo algo pero no esto seguiría dejado lo he hecho mal tendría que seguir avanzando aquí ¿de acuerdo? eso tengo que meter uno de repetir 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 hasta y ahí voy combinando ok esto de aquí le permite al aquí ya podéis empezar a empezar a directo con el programa eso me voy a ir por aquí pero nada vosotros podéis mirar los diversos milímetros acerca de cómo crear programas como entusiasme la programación todos estos son especialistas de programación de software no estamos hablando acerca de el programa que es muy antiguo estamos hablando de de la gente que está trabajando ahora mismo con los artes ¿vale? 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 aquí vamos por ejemplo como el programa de la gente es el programa de la gente donde cuando tú no vayas a salvar se guarda en el formato digital y luego al esperarlo les ha pasado otra vez a la noche para que se lo pueda subir o ir o ir o ir entonces quiero identificar todo el proceso ahora estas cosas están aquí en esta primera parte ahora seguiremos con los miembros nos vemos aquí vamos por ejemplo cómo utilizar una pantalla para chequear el estado de un paciente o sea entonces por ejemplo aquí puedo comparar diversas muestras tomadas a un paciente y compararlas con unas que sean de un paciente que esté sano entonces voy revisando y ahí donde veo un cambio entonces tengo que ver dónde está el problema entonces cuál será el problema aquí creo que estará aquí ¿verdad? vamos a ver un test de rotura virtual antiguamente tenían que estar gastando carros todo el tiempo como este de aquí para comprobar la seguridad del carro ¿verdad? ahora todo eso es simulado entonces si nosotros por ejemplo sabemos la dureza de cada carro y de cada una de las piezas solemos un carro del 94 todo el impacto no es absorbido por el carro sino que la gente que está dentro sufre el impacto vamos a chequearlo de nuevo ahí está vamos a ver un carro del 2000 ok mucho mejor ya vamos a ver un carro del 2012 muchísimo mejor eso merece la pena invertir en seguridad ¿verdad? medias antiguas de música vemos por ejemplo gramófonos vemos un wallman yo use uno de esos un disman y aquí ya vamos viendo los mp3 aquí se puede ver una computadora que utilizaban cintas para almacenar la información y tarjetas perforadas sabemos aquí el sitio para colocar las tarjetas perforadas y las tarjetas perforadas en sí uno puede llegar y venir aquí y codificar la información de su nombre por ejemplo vamos a hacerlo en un momentico ahora por favor entonces si mal no recuerdo es release ahí está vamos aquí una tarjeta perforada espérate que no la he puesto bien ahora sí ahora sí y voy a hacer el SDR ponerlo all the way to the right ya estaba aquí all the way to the right perfecto vamos a escribir mi nombre la J es uno y el menos no menos y el uno escribo el menos y el uno está puesto la J voy a poner ahora la O es el menos y el seis menos y seis y voy escribiendo y ahora la S escribo el cero y el dos y así es como se iba codificando la información cuando tengo todo si quieres poner espacios es con la S de espacio vale y ya cuando tienes todo pues entonces solo sacas la tarjeta perforada y esa es la información que genera ok entonces se va perforando ahí en la en la tarjeta perforada yo no lo he hecho bien porque realmente tendría que haber empezado desde aquí hasta ahí entonces se va se va perforando la tarjeta vamos a comprobarlo una vez más ah amigo ahí está ahí ahí sí vamos a empezar de nuevo aquí es donde tengo la tarjeta perforada lo meto todo hacia la derecha y empiezo a escribir la información que yo quiera por ejemplo quiero escribir mi nombre que es José suerte de escribir el menos la J está con el menos y el uno el menos y uno ahí sí ahí sí perfecto se va moviendo solo hacia la izquierda ahora le tengo que escribir la S la S es el cero y el dos cero y dos muy bien ahora he dicho la S bueno se me ha colado es la O ¿cómo vamos a borrar aquí? no se puede espacio, espacio y empezamos menos uno menos uno ahora la O menos seis menos seis ahora la S cero dos cero dos todo esto solo para poner mi nombre para codificarlo en esa tarjeta y ahora por último es la E que es más cinco más cinco entonces ahora ya sí que la puedo sacar esa sí que es la información de mi nombre eso hemos dejado un espacio pues de aquí para acá este de aquí José ese de ahí ese es mi nombre ahí estamos vamos a hacer las muestras bueno estamos aquí en el museo por fin por si pueden ver por aquí vamos a acercar la imagen esto de aquí son sectores o se utilizaban para hacer cálculos matemáticos activamente no había computadoras no había otra manera de hacer cálculos por ejemplo para la hora de hacer logaritmos se utilizaban tablas como esta de aquí que venían ya precalculadas todo esto ya viene dentro de nuestras calculadoras actuales pues claro no había ningún otro método para hacer todo eso activado bueno por aquí podemos jugar con el sector y podemos hacer el diversa cálculo super ya aquí podemos ver uno de los primeros computadores que en realidad está computando información pero no son eléctricos porque los conocemos ni electrónicos este de acá se utilizaba con una serie de rotores que llevan ahí en la parte de abajo y estos en concreto dice que el original fue destruido por el fuego pero que esa réplica sí que se creó esa réplica está utilizando este diseño de aquí el diseño de aquí si no pasa adelante se puede ver la que se considera la primera computadora real que se conserva que es esta de aquí que es la pascalina que ahora con pascal y aquí como se puede ver eso salen las decenas centenas de millar millares decenas entonces ahí ajustando todo así cada uno de los rotores se pueden hacer operaciones como sumas restas y no sé seguro si se podrán hacer multiplicaciones eso ya no lo tengo yo claro y aquí dice ahí sale la información de Bles Pascal considerado como el primer creador de una computadora no eléctrica pero sí de la primera computadora ok vamos a ver ahora la primera computadora comercial cuando estaban intentando a tomar el acceso aquí en Estados Unidos tenían un problema un problema muy grande que era cómo tomarlo en un momento en el que se pudiera hacer de manera rápida o sea porque tomar el censo tiene que tomar el censo de todas y cada una de las informaciones de todas las personas de Estados Unidos eso lleva tiempo de hecho si era en 1790 por aquel entonces estaban tomando todavía el censo anterior estamos hablando del siglo XVIII a la final del XVIII estaban tomando anteriores censos no habían terminado de tomar los censos anteriores entonces creo que inventaron inventaron esta máquina en esta máquina se ven esos pequeños relojitos la gente cuando iba a poner su información la ponían en una serie de tarjetas perforadas aquí se ve la perforadora y entonces ¿qué es lo que se hacía? cuando se movía perdón cuando se ponía la tarjeta perforada con la información codificada de la persona con su información acerca de edad y demás procedencia y todo eso se van actualizando todos y cada uno de sus relojitos que veis aquí ¿ok? entonces esa fue la manera para que pudieran tomar el censo de ese año en ese mismo año lo pudieran terminar de manera muy rápida ¿ok? es una manera de utilizar una serie de mecanismos para abordar información con esto medían toda la información por ejemplo el tipo de granja que tiene esa persona vive a 5 millas a 10 millas a 25 millas toda esa información es necesaria ¿ok? te cuido no te subas ahí no te subas ahí no te subas ahí para decir algo eso por ejemplo aquí eso información acerca de su casa acerca de el equipamiento que tiene en casa ¿ok? eso todas esas preguntas distintos ejemplos de tarjetas perforadas guardando información de las más antiguas son las más nuevas todos esos capacitadores que ves aquí todo eso ahora nosotros somos capaces en la actualidad de hacerlos a un tamaño muy muy pequeño pero toda esta mesa toda esta mesa es para almacenar la información que aparece ahí aparece ahí en ese en ese gráfico este es uno de los primeros computadoras digitales también llamadas diferenciales y todo esto prácticamente no almacena casi nada ahora en la actualidad esto de aquí es una computadora con un programa cableado ahí está la lógica de control ah, era cuando las gallejas y todo eso ¿no? eso es una válvula de vacío llevamos la mano de gran tamaño gracias a la integración y a la innovación se lograron convertir en esto eso es un transistor también se utilizan ahora mismo en la actualidad y se lograron hacer cada vez más chiquititos eso es otro transistor y ahora se logran meter miles de millones de transistores en circuitos integrados aquí vemos una maqueta del ENIAC la computadora ocuparía viendo la comparación con una persona pues un almacén entero y aquí está en el ENIAC con toda su válvula de vacío que habían que ir sustituyendo a cada cierto tiempo donde yo tenía que ir sacando la válvula de vacío y sustituyéndolas cada pocas horas y aquí tenemos una máquina enigma real ahí la tenemos todos los mensajes iban encriptados ahí cifrados por esta máquina entonces ¿quién fue el héroe que logró descifrarla? Alan Turing As the war continued Charles designed a second much harder to break code system used for the highest level communications The code was generated by the Lorenz a teleprinter cipher machine that encrypted messages before transmission Each coded was combined with a sequence of obscuring letters A German operator sent a 4000 character message twice but he didn't follow the correct procedure to set up his Lorenz machine for the second transmission English mathematician Bill Tutt spotted a pattern and with this information the Bletchley team was able to work out the complete logical structure of the Lorenz but deciphering each message was labor intensive taking four to six weeks too long for those on the front lines Bletchley codebreakers rushed to make improvements Max invented the first computer to break this code here we have the Univac was the next commercial computer that they managed to as always there you see the computer in itself occupied whole stores and every time the 燈 燈 some cities from around suffered short tension but had already their use here is the Univac the empty valve that is there there are resistors las resistencias se pueden ver ahí, tamaño gigantesco. Esta es una computadora utilizada para una controladora de vuelos, tiene un aparato para apuntar, que aquí llaman light gun, y con esto pueden marcar lo que aparece en el radar y asignarle una codificación a cada uno de los vuelos. Primeras computadoras de a bordo en coches y carros comerciales, aquí podemos ver por ejemplo el sistema de ABS que iba integrado dentro del carro, ahí lo tenemos, y evita que se bloqueen las ruedas, se está detectando en tiempo real si el aparato se está deslizando, si el carro se está deslizando y si tiene que desbloquear las ruedas en un momento dado, estamos hablando del año 1978. Los pacemakers o marcapasos, los antiguamente eran así de grandes, una mini mochila. Sistema de guiados de misiles de 1961. Wow, date cuenta de todos los cables que llevas ahí dentro. Vamos a ver ahora los métodos de almacenamiento, me gusta muchísimo esta sensación, vamos a ver por ejemplo los de los más antiguos hasta los más nuevos. Por ejemplo, estos de aquí sí que los usé yo, eran flexibles, se podían doblar, estamos hablando de menos de 100k, se puede ver ahí 80k en este superdisco, este de aquí, mira mi mano. Wow, ahora estos de aquí son las unidades donde iban estos señores de aquí, si no me equivoco. Sí, exacto. Unidades grandísimas, fíjate en todos los componentes. Y esos, esos los he usado yo en mi antiguo Commodore. Qué bueno, vamos hablando de que cada uno de estos llevaba 100k. Y en casa es, me llega al 10, al 10% de un mega. Estos de aquí también los he usado yo, eran disqueteras, que esas sí que eran más comunes. Unidades zip, que podían almacenar más, también los he usado. Y las antiguas casetes, que las casetes podías almacenar en los dos sitios. De aquí con cuidado a la hora de grabarlas y sí que eran muy comunes para algunas computadoras domésticas. Y luego ya por último aquí, ya fue avanzando la tecnología y ya hemos visto cómo se va reduciendo el tamaño de los dispositivos de almacenamiento. Un disco duro, fíjate que chiquitito, de 1.8 pulgadas, no llega a 2, que son de los que van dentro de los primeros iPods. Y aquí, fíjate, un iPod del 2002, que ya lleva 10 gigas, o sea, ya lleva miles de millones de almacenamiento de este señor que estaba aquí, muchísimo más. Pero afínate que aquí no cabía ni media canción de un MP3. Y aquí ya caben canciones y canciones muchísimas, muchísimos discos enteros de este señor de aquí. Para que más o menos te hagas cuenta la diferencia. Y por último aquí ya tenemos las tarjetas de memoria que utilizan una tecnología totalmente distinta. Esto utiliza mini discos que están girando todo el rato, que además consumen electricidad. Y que son muy débiles en el sentido de que, si yo lo muevo, son sensibles a las acudidas. Esto, estos de aquí ya utilizan la misma tecnología que es la RAM, y a su vez no se siguen a ese tipo de problemas. Como por ejemplo, los campos son adentro. Ya, ya está ahí. No son nada. Discos grandísimos para muy poca información. Esto es una oblea de silicio. Y aquí se sacan centenares de microprocesadores. Centenares de microprocesadores. La tecnología fue evolucionando. Antiguamente no existían estos señores, estos microprocesadores. Pero gracias a esta tecnología, gracias al silicio, hemos sido capaces de miniaturizar, de poner todos los componentes en... Ahí. Si pasa esto, pasa esto otro y ya sabes. Sí, pero es que esto es la evolución. No es la lógica de los lenguajes de programación. Empezamos con Fortran. Es uno de los primeros lenguajes de programación de los que llevó el hombre a la luna. Y de ahí en adelante, como se pueden ver, hay muchísimos. Estos son los más antiguos. Estamos hablando del año 1958, 1954 y de ahí para adelante. Todos estos ya son más modernos. Por ejemplo, en MATLAB he trabajado. En SQL también. También llamado SQL. A ver qué más... Cobo no lo he tocado, pero sí conozco a gente que sí que lo ha usado. C sobre todo. C++, claro que sí. Estamos hablando de que C++ es el primer release de 1985. Y todos los lenguajes web están aquí en esta zona ya. Python. Se creó, sorpresa, en el 91. Realmente nuevo. Y todos los que siguen las flechas para allá es porque están vivos todavía. Que... Si nos damos cuenta, son unos cuantos. Y Java. Java. Pero Java también lo había de antes. Ah, no. Es de 95. Qué bueno. Jajaja. Lenguajes de programación. Un Univac portátil. Bueno. Esto ya... Es... Más portable, sí señor. Ya el que podía tener uno de estos en su casa. Más bien no, porque era muy caro. Este es el primer supercomputador comercial, el Cray One. Eso... Por dentro se pueden ver todos los cables. Estamos hablando de una época distinta a la nuestra. Y todas esas conexiones estaban hechas pues para otorgarle la potencia a este señor de aquí. Esto está creado por módulos. Se ve ahí que modular. Y si querías tener la potencia en tu empresa, de una computadora como al estilo del Univac y todo, pues te comprabas una de estas. O estaba hecho. Maravilla. Nos vamos de compras. Veintiocho mil quinientos dólares de la época. Ojo. Veintiséis mil dólares de la época. Esta computadora de aquí. Nueve mil doscientos. Bueno, ya vamos bajando. Nueve mil doscientos dólares. Diez mil ochocientos. Uff. Y este de aquí, que no fue a más que un prototipo. Se ve que no se vendió. Es el primer ordenador que estaba destinado para estar en la cocina. Que te decía, recetas de cocina y todo eso. Están aquí pregrabadas. Computadoras en zapatillas. Avances de microprocesadores. Cada vez más chiquititos. Cada vez más integrados. Este es un microprocesador. Por cierto. He hecho un móvil muy grande para que se vea. ¿Verdad? Un cartucho de... Ness. No, de SuperNess. Perdón. Perdón. Pequen más tribunales. ¿Me toca? No, prequen. No, prequen. No, prequen. No, prequen. No, prequen. No, prequen. ¿Qué tal? Ya por fin llegamos a la informática moderna. ¡Uh! ¡Salió! ¡Uh! Ya se terminó la alarma. Bien, llegamos a la informática moderna y vamos a esa parte en la sala y vamos a verlo. ¿Este casi? ¿Esa tetera que se ve ahí? Eso es el típico objeto que se utiliza para medir las cualidades de una computadora para generar los 3D. ¿Por qué se utiliza una tetera? Porque es lo suficientemente complejo, es una forma suficientemente compleja para ser representada en pantalla y suficientemente simple para decirle a un señal que dibuja una tetera, todo el mundo se va a hacer una tetera, ¿verdad? Entonces las primeras computadoras, pues se ven ahí en la imagen, se mostraba una tetera con una serie de... se utilizan polígonos y luego se van mejorando poquito a poco, luego se le va aplicando a eso un ponido en los shaders, que son la representación de los brillos y texturas, y como se puede ver ahí se ha ido mejorando de antigüedad hasta ahora. Ya va ahí la tetera y la vemos, y se utiliza prácticamente en todo. Siempre que se crea un programa en 3D, entonces se genera una tetera ahora, hacen cosas mucho más complejas, ¿vale? Vamos. Este de aquí es el Ato, la primera computadora creada por los baterías de Xerox, con un mouse, este es el mouse. Ya fueron los inventores del mouse, y dice la mala lengua que los de Apple les hicieron una visita, y me gustó mucho cómo generaron la interfaz gráfica, cómo generaron esa representación de si yo muevo esto, tengo una cosa que es el puntero que se mueve por pantalla, entonces nos robaron esa idea, se inspiraron en esa idea, y cómo lo pusieron en su equiposaje. Por eso, como se puede ver ahí, hay una demo que es súper conocida de uno de los funcionarios de Xerox, que está utilizando el arrastrar y soltar, el picar, para dibujar nuevos elementos en pantalla, y esto fue súper revolucionario. Y este de aquí se llama El Alto, o sea, como se puede ver en la pantalla, por eso se llama El Alto, porque es así como alargada, es alto, en vez de ser apaisada, como los computadores de ahora, es alto. Ahí tenemos el Alto, de ese lado. Y aquí, por último, tenemos distintas computadoras, como por ejemplo, esta de aquí, es una de las estaciones de generación de gráficos de Xerox. Ahora, aquí tenemos las computadoras, con el suelo a tocar, no sé si en el 86, porque se ve a hablar de las tocas de las primeras. Un plotter, un plotter de lo que se utiliza en las empresas, con lo cual, van cargando distintas pintas ahí, y según la información que se hace en la computadora, pues el plotter es guiado para dibujar lo que se quiera. Aquí tenemos distintos estilos de elementos para movernos por las interfaces de los sistemas operativos. Todos estos dispositivos de entrada-salida, que vemos aquí, son pequeños inventos que luego se fueron mejorando y refinando. Por ejemplo, fíjate que mouse, fíjate que teclado, guau, se ha manejado solo por dos manos, pero un intento de ser económico. Vaya visio casco comparado con los actuales. Tremendo. Hola, que da Atari. Hay intentos de mouse. Este es más moderno. Guau. Estas son las Atari. Una de mis primeras consolas era esta. La tenía mi primo, no la tenía yo. Era esta de aquí en concreto. Esa de ahí. Un Atari 2600. Qué buena. Eso tenía los mandos para dos jugadores. Los gráficos eran muy pobres, pero bueno, era lo que había. Este de aquí es el prototipo de la Atari 2600. No tiene nada que ver con la comercial. Consolas de Nintendo. Nintendo. La NES. La Game Boy. También la tuve. Distintos juegos y cartuchos de NES. Y vemos aquí un cartucho de The Legend of Zelda. Edición limitada. Y videojuegos. Saga Sin City. Saga Doom. Juegos como el Ultima. La Play. Se han dejado abiertas. Aquí tenemos la Master System. La Super NES. La Dreamcast. La Tour Graph. La Nintendo 64. La Genesis. La Jaguar. Y mira esta. Esta es. Una Ipin. I have no idea. Nunca la he oído esa. Wow. Una Xbox. Una Coleco. Wow. Esto es super curioso. Es una consola que trabajaba con sprites. Y lo único que tenías que hacer era poner esa página por delante de tu televisor. Y tu juegas con los mandos. Osea. No solo cambiar de cartucho. Sino también. Tienes que cambiar. La página que iba justo encima del televisor. Esa es una Odyssey. La competidora. Ahí las tenemos. Y aquí por fin vemos el Apple One. Tenían que soldar todos estos componentes a mano. Y lo hacían Steve Jobs, Steve Wozniak y su equipo en persona. En el garaje en el que estaban. Este de ahí es el precursor del Apple Two. Y de todas las computadoras Apple actuales. Steve Jobs, Steve Wozniak y el Apple Two. Ahí vemos un servidor de Google original. de los de los años noventa y nueve. Ahí sale. Ahí sale un servidor, un rack completo de Google. Y esa es la gorra que llevaban todos los que entraban a trabajar de nuevas en Google. Ahí está. Todos los que entraban a trabajar de novatos pues les ponían esa gorra. Qué curiosa la Google Guide. Esta no la había visto de antes. Este de aquí son telégrafos. Se enviaba la comunicación vía línea telefónica. Luego fueron inventándose los modems, como este de aquí por ejemplo. Se ponía el teléfono encima del aparato y entonces el aparato emitía pitidos que eran interpretados en destino como los datos. Y entonces, lo que primero fue ARPANET, que fue una red militar. Ahí la vemos. Luego se dividía en ARPANET e Internet. Ahí tenemos algunos de los... Gateways de Cisco, de los primeros. Y aquí tenemos los modos de conexión que había habitualmente. Eso es una tarjeta de red antigua. Ya llevaba el protocolo Ethernet, que es el actual. Y ahí vemos distintos tipos de conexión. Distintos tipos de conectores. Así es. No.